Y tampoco podés subirte a aviones porque por la presurización del avión el pulmón te puede colapsar nuevamente. Un mes antes, cuando ya la banda estaba a punto de viajar y demás, se nos cae un músico, empezamos con eso, ¿no? Se nos cae un músico y para una banda, un músico, es una pata más de la mesa. Por más que la comida esté rica... No, ya no lo acomoda. No, se cae la comida de la mesa, ¿sí? Así que bueno, tuvimos que conseguir un músico que lo conseguimos una semana antes de viajar. Fue increíble, que se aprenda aparte de un repertorio gigante que traemos. Y después, bueno, unos inconvenientes. Ahí tuve unos inconvenientes de salud también en lo personal, que me pasó de tener un neumotorax espontáneo, que es un caso uno en un millón. Y te ganaste la rifa. Increíble. No, no, eso fue extraordinario. De hecho, a muy poquito de viajar. Y cuando eso me sucede, pasa de que tengo una junta de médicos ahí en el hospital y me dicen, Lucas, que mirá, no podés ni hacer buceo. Dije, bueno, no me importa, porque yo no me sumejo. Está bien. Está bien. ¿Y qué más? Y tampoco podés subirte aviones porque por la presurización del avión el pulmón te puede colapsar nuevamente. Yo no entendía nada porque nunca fumé nada, nunca, nada, no consumo, o sea, un pulmón sano, entreno, demás. Y que me pase eso, no, no, un millón. Una vez que sacamos los vuelos con los chicos, ya estábamos hablando de viajar. Ya le invirtieron. No, no, ya estaba todo invertido, pasajes que no podíamos cambiar, o sea, los promocionales que no podés cambiar de día. Bueno, con los chicos habíamos hecho un esfuerzo gigante para poder viajar porque estábamos produciendo el disco a la vez y demás. No teníamos un productor en ese entonces que nos avale y, bueno, dar ese paso, eso fue. Fue muy divertido. Ahora lo veo para atrás y la nena fue, fue. Y bueno, y cuando se juntan nueve cirujanos, esto fue un día lunes que me internan, tenía colapsado el pulmón y me dicen, bueno, no vas a poder hacer esto, esto, y le digo, no, mirá, en dos semanas, en diez días, sale el vuelo. Yo me tengo que ir, es mi primera gira. Claro. De ninguna manera, aparte, los chicos ya habían sacado, ¿qué los voy a dejar? Los chicos, van a, no. Después, en un momento, se había empezado a analizar, se había empezado a analizar las chances de que él venga por tierra. Claro. Pero iba a ser un megaviaje en 20 días. Bueno, pero imagínate, yo creo que, a ver, todo aquel que, que realmente quiere ser músico y quiere vivir todo lo que lleva a ser músico, hacer una gira internacional, para ponerlo en contexto, es uno de los hitos en tu vida como músico que te puede pasar. En una gira, en un disco, y bueno, en una gira es eso. Entonces estábamos todos emocionadísimos y acá el capo dice, no, que tengo esta en el pulmón. ¿Qué? No, se fue increíble. ¿Por qué le dijiste? No, ya, en serio. Ya, claro. Bien, ya. De hecho, uno de los músicos se había venido al hospital para ver si era de verdad. Me dice, mentira, no sé qué, yo estaba internado en un tubo acá. Mentira que yo, entonces le mando la ubicación y vino. Y me vio y le agarró como, ahí es cuando se baja el bajista. Uno de ellos, había venido un bajista, y le agarró pánico. Pánico de porque, ¿cómo podía ser? Me explicaba eso en el hospital, ¿no? ¿Cómo podía ser que vos estabas de un día para el otro muy bien? Y que sos muy sano, y de repente te colapsa un pulmón, y mirá si me pasa eso afuera. Y le agarró como un panic attack. Le agarró un panic attack y no vino. Y no vino.